Recuerden disfrutar el show de la media docena todos los viernes a las 8 y 30 de la noche por Teletica. ¿Trae el currículum? Por supuesto, mire, aquí lo traen. Veo que este currículum está un poco exagerado. ¿Exagerado? ¿Se queda corto? Son puras mentiras. Está súper inflado, lo inflé tanto que al final me desmayé de tanto aire que le eché. Hay referencias falsas, cartas de personas que no existen. Reportó Enrique Palacios.